Probablemente has escuchado de Frida Sofía, y esto no es raro, pues es la hija de Alejandra Guzmán, una cantante muy reconocida en México. Sin embargo, Frida no ha sido destacada por poseer el talento de su madre, sino que sus noticias giran en torno a la polémica, ya que incontables veces ha revelado al público la mala vida que sus padres le han dado, para que tiempo después la misma Alejandra desmintiera estas acusaciones, pero en esta ocasión acaparó la atención tras la difusión de unas fotografías tomadas en Miami, después de que la joven fuera arrestada, enfrentando dos cargos, el primero por disturbios en el lugar público, es decir, alteración del orden público, y el segundo por resistirse al arresto, haciendo que su fianza se eleve hasta 30 mil pesos mexicanos. Es increíble como con la vida que le ofrecieron sus padres se comporte de esta manera. ¿Qué opinas al respecto?